Estás en sintonía, en Boricualife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Ahora comenzamos, con las ocurrencias de tres patines, en La Tremenda Corte, por aquí en Boricualife Radio. ¡La Tremenda Corte! Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera, escribe Castor Guispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, me siento bastante fastidiado. Tengo un problema en la nariz que no me deja respirar y otro problema en un pie que no me deja caminar. ¿Y no fue a ver al médico? ¿Cómo no? Pero me dijo que eso no era de su incumbencia, que tenía que ir a ver a un enterrador. Ya, ¿a un enterrador? ¿Por qué? Porque lo de la nariz es un defecto de las fosas nasales y lo del pie es debido a una uña enterrada. Ah, sí, pues lo acompaño en el sentimiento, señor juez. Muchas gracias. ¿No es de qué? ¿Y de qué murió ella, doctor? ¿De qué murió quién? La uña esa que tiene enterrada. Póngase un peso de multa por decir bobería. Ok. Póngase otro peso de multa por decir ok. Eh, va, mañana mismo me compro una canasta y me pongo a vender mango. Esto no puede ser, me deja pesca. Haga lo que le parezca, pero primero dígame qué caso tenemos para hoy o le pongo otro peso más. No, no, por favor, señor juez, aguante los pesos que me arruinen. Lo que tengo para hoy es un caso de escándalo en casa de una señora marquesa. No. Pues llame inmediatamente a todos los implicados en ese marquesicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Vente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya está aquí todo el mundo, secretario? Yes, sir. Póngase un peso de multa por el ser y otro peso por el yes. Eh. ¿Ya? ¿Qué le pasó a usted? No, no, no. A ver, ¿quién es el acusado? El acusado no, señor juez, la acusada que es acá esta señora. No tal, el acusado sois vos. No. Es usted la acusada. Os repito que sois vos, y no me tuteis que no somos iguales. Badulá que plebeyo. Mira a una nanina hablando así, usted me concibe. Óigame, señora, eso me lo dice usted en la calle, entonces... ¡Basta! Lo que quiero saber y enseguida es quién acusa a quién. A ver, ¿qué dice el acta, secretario? Bueno, señor juez, dice que la señora marquesa acusa a Tres Patines de ofensas graves a su dignidad, y que Tres Patines acusa a la señora marquesa de lesiones leves a su humanidad. ¿Y usted qué viene a pintar aquí, señor Caldeiro? ¿Pintar yo aquí? Lo ofóforo, doctor. Yo fui pintor de brocha gorda en mi hermosa edad, ¿no? Pero un día estaba pintando en el cuarto piso de una fachada. Me bajé del andamio por la parte de afuera y quedé puesto y convidado. Señor Caldeiro, yo le pregunto que qué papel le corresponde a usted en este juicio. ¡Hombre, por Dios! Hubieras empezado por ahí, hombre. Yo soy coronel de guardajurados en casa de los señores marqueses. ¿Coronel de guardajurados? Sí, señor. ¿Y cuántos guardajurados hay en casa de la señora? Igual que panes en el horno. ¿Y cuántos panes hay en el horno? Veinticinco y uno quemado. ¿Usted me quiere tomar el pelo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Póngale un peso de multa a este señor. ¿Qué le pasa? No, me dio ganas de reír. Ah, le dio gracia. ¿Usted me quiere tomar el pelo a mí, Rudecino? No, doctor, no. Gracias. Yo solamente tomo vino gallego. Secretario, póngale cinco pesos de multa al señor Caldeiro. Y ahora, señor Caldeiro, explíqueme eso de los veinticinco y uno quemado, o le pongo treinta días de prisión. No te sufure, chico, por Dios, que allá voy. Resulta ser que yo tengo bajo mis órdenes a veintiséis hombres, pero uno de ellos, que en sus ratos libres es bombero voluntario, se quemó el otro día en un incendio. No me diga que tú tienes bajo las órdenes tuyas a un colega mío, chico. No, no, no. Colega, colega. ¿Tú también eres bombero? No, señor. Le digo que no se dice colega, sino colega. Sí. Pero dígame, Tres Patino, usted también es bombero. Hombre, cómo no, chico. Una vez yo hice política en mi pueblo, y el alcalde me nombró a mí jefe de los bomberos. Ajá. Y fue jefe de los bomberos de su pueblo durante mucho tiempo. No, qué va, el puesto me duró poco, chico. ¿Y por qué? Por culpa del dueño de un puesto de fruta que me quiso, tú sabes, obstruccionar en mi carrera y no me quiso hacer caso. A ver, a ver, ¿cómo fue que pasó? Nada, chico, resulta ser que un día el dueño del puesto de fruta me llamó por teléfono. Sí. Y me dijo, oiga, capitán. Ah, usted era capitán. Sí, de los bomberos. Ah, sí. Que se me está quemando el establecimiento. ¿Y usted qué hizo? Nada, le dije al tipo, pues tráigame el establecimiento para acá para apagárselo de seguida. Qué barbaridad. Sí. Entonces eso mismo dije yo después, bueno, qué barbaridad, porque por culpa de aquel frutero, por poquito se quema todo el pueblo. Ah, sí. Sí. Porque, figúrate tú que eso hace como 15 años. Sí. Y todavía uno pasa por ahí y hay olor a manzanas asadas. ¿Por qué? Porque se quemaron 20 manzanas. ¿20 manzanas de California? No, manzanas de casa. Se cogí ahí. Ya lo veo. Oye, se formó una humacera. Me lo figuro. Me lo figuro. Sí. Pero dígame, Tres Patines, ¿usted no sabe que el deber de todo bombero cuando hay un incendio es correr enseguida? Eso mismo hice yo, chico, correr. Hacia el lugar del incendio. No, hacia el paradero de la guagua, porque el pueblo, oye, me quería linchar, chico. Es una lástima grande que no hayan podido realizar sus justicieros propósitos. Señora, no me busque la boca, óigame por mi madre. ¿Y si os la busco qué? Que os la vais a encontrar. ¡Basta ya! ¡Ja, ja! ¿Qué le parece? ¡Ah! Decía usted, señor Caldeiro, que la señora Marquesa tiene a sus órdenes un cuerpo de 26 guardajurados. Sí, señor juez. Sí. Acá la señora Marquesa todo lo hace en grande. Ajá. Porque, dicho sea, sin alabarla y no es porque ella esté presente, ¿no? Pero la señora Marquesa está podrida en dinero. No seáis exagerados, rudecindo. Podrida no. Madura nada más. ¡Podrida! ¡Madura! Bueno, caballero, ni pa' uno ni pa' otro. La señora está madura al caerse de la mata, ¿no? Ajá, usted se calla. ¿Por qué me voy a callar, chico? Pues, calla porque me da la gana. Prosiga, señor Caldeiro. Eh, con mucho gusto. Pero antes, permítame suplicarle a abuecencia. Sí. Que me llame rudecindo, porque me va a abollar el Caldeiro. Me va a abollar. ¡Ay! Oye, este hombre está reventado, ¿eh? Sí. Reventado, caballero. Lo tendré en cuenta, y ahora continúe. Pues, como le decía, la señora Marquesa todo lo hace en grande, doctor, ¿no? Sí. Imagínese usted que para pintarse las uñas, tiene diez manicuras. ¿Diez? Una para cada dedo. Bendito sea Dios. Eso no es nada, usía. Yo tengo un testista para cada fiesta de mi boca. Figúrese que para pasarle un huevo por agua a la señora Marquesa, hay cinco criados. La primera pone el huevo. ¿Cómo dice? Que la primera pone el huevo en el agua, la segunda lo saca, la tercera le quita la cáscara, la cuarta le echa la sal. ¿Y la quinta? La quinta se lo come, porque a la señora Marquesa le hace mucho daño los huevos pasados por agua. No poseo diez cardineros para cortarme mis flores. Quince peinadoras para peinarlas. Y veinte estibadores para apretarle el corset, tiene que ser. Secretario. Sí, porque una cintura artificial en esa cuenta trabaja hacerla. Secretario, póngale cinco pesos de multa, Tres Patines, por cada estibador. Muy bien hecho, Huesencia. Como os decía Rudecindo, mi servidumbre es harto numerosa. Imaginaos que solamente para embellecerme, tengo once maquillistas. Bueno, esas son las que más trabajan en la casa, ¿verdad? Porque la pobrecita termina en rendía, sobre todo la que hace el concreto ese para cogerle los baches de la cara. Estáis equivocado, plebeyo insulso. Tenéis que saber que para maquillarme a mí el trabajo de arreglarme es muy fácil, porque yo tengo mi encanto. Su encanto. Usted tendría su época. Pero ahora lo que le queda es un fin de siglo que no vale un tensén. ¿Qué osadía? Podemos ir a coger a los tres establecimientos, ¿viste? ¿Qué osadía inaudita? Rudecindo. Mándela, señora Marquesa. Dadle un estacazo por la testa a este malandrín. Con la venia de la sala voy a cumplir las órdenes de la señora Marquesa. No, señor. No, no. Mucho cu... ¿A quién metió perro ese jadeño? Es él. Es él. Bueno, mucho cuidado con lo que hace Rudecindo, que aquí para dar órdenes estoy yo. Oh, manes de mis antepasados gloriosos. ¡Cuánta humillación! Y eso ocurre por concurrir a este recinto, plebeyo. Mañana mismo me compro un juzgado para mi uso particular. Por mí se puede usted comprar hasta un tribunal supremo, señora. Pero aquí mando yo, yo. Así me gusta, que sea enérgico y boronil. Va, va. ¿Eh? Va. ¿Están tocando la puerta? No, señor. ¿Y por qué tú dices va, va? Lo que le digo es que se dice varonil. ¿Y cómo dije yo? ¿Voronil? ¿Y cómo se dice? Varonil. ¿Y eso es lo que dije yo? Usted dijo, secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomadura de pelo frustrada a la autoridad judicial competente. ¿Lo puso ahí? Sí, cómo no. A bueno. De modo, señora Marquesa, que usted presume de ser inmensamente rica, ¿no es eso? No, presumo no. Lo soy realmente. Tenéis que saber, Ucía, que estoy asentada sobre un árbol genealógico cuyas ramas se mecen al viento de los siglos. Oiga, pues, pero ocurre que no se mesan mucho, señora. ¿Por qué? Porque como quedamos en que usted estaba madurita, se puede caer de la mata, ¿no? Mata no al alfabeto. Yo me refiero a mi árbol genealógico. ¿Su árbol qué? Genealógico, compadre. Es un árbol hipotético en el cual se inscriben nombres de personas. Ah, está, sí. Me lo hubiera dicho, chico. Si en el parque de frente de mi casa había un árbol de esos, chico. ¿Qué usted dice, Tres Patines? Sí, lo había, sí. Sí, lo había. Ah, ah. Era una mata de mamosillo grandísima, chico. Sí. Donde todas las parejas de novios que llegaban ponían su nombre con una cuchillita. Pepe y Chichita. Ajá. Torcuata y Robustiano. ¿Tú sabes? Sí, sí. Sí. Federico y Apetico. Todo el mundo, oye, Tanilado y Veneranda. ¿Y usted qué? Puso su nombre también. Sí, tú me viste, ¿no? No, no, dígame. Sí. ¿Qué nombre de muchacha escribió junto al suyo? Yo ninguno, porque lo que pasa es que yo era muy tímido y... Ah, sí. ¿Tú sabes? Sí. ¿Tú sabes lo que puse yo? ¿Qué puso? Puse yo, yo no tengo novia, José Candelario. ¡Ja! ¿Pero cómo va a tener novio? Eso tiene que ser tomado, lo veía y se reía. Yo no me, no encontraba, chico, ¿por qué? No encontraba chiste. Sí. No le encontraba chiste, pero la gente se reía, chico. Sí, ¿no? Pero ¿cómo va a tener novio un espantajo semejante? Bueno, eso pensaba yo, pero al saber que usted es casal, pues yo no pierdo la esperanza, señora, de que usted es en viuda algún día y... de todas maneras... ¿Qué pasa? Viuda, ja. Y dice usted que pierde la esperanza. Nada de eso, tenéis que saber que yo fui electa reina en un concurso. Ah, avance, selección Diego Tendedera. Sí, señor concejal. ¿Qué le parece? Sí, concejal. Oiga, ven acá y las otras que intervinieron en el concurso ese, ¿no se pusieron bravas porque usted ganó? ¿Por qué? ¿Habéis oído eso, señor juez? Sí, señora, sí lo he oído. Bueno, eh, Rudecindo, hágame el favor, Rudecindo. ¿Qué hay, mijo? ¿Qué es eso de que hay, mijo? ¿Qué atrevimiento es ese? Perdón, doctor. Vamos a pisos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, señor juez, brevemente, yo no sé cómo empezó la cosa, ¿no? Lo que yo sé es que el día de autos, cuando yo, en mi carácter de coronel en jefe de guarda jurados del palacio, la señora marquésa estaba yo haciendo mi reincorrido habitual, o sea, mi ronda cotidiana, oí unos gritos en la puerta principal que da a la calle, y al acudir, cumpliendo con mi deber de coronel, me encontré que acá la señora marquésa le estaba rompiendo una sombrilla de las más caras en la cabeza acá al señor Tres Patines. ¿Es cierto eso, señora? Cierto es, si tan, híselo e hiciéralo mil veces, si necesario fuese. No es insoportable, ¿eh? Señora, me está haciendo aquí el tenorio que le pasa a usted. Porque esto no se le ocurre nada más que a un loco. Porque este osado amante... No llores, señora, no llores. Alceramente mi dignidad. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Bueno, chicos, es que esta señora me dio una mano de sombrillazo que por poco me mata, ¿no? Figúrese tú que me hizo rodar ocho perdaños de la galera. Usted está hablando también de eso, figúrese tú. No, no, figúrese perdaños de la galera. Ah, sí, dígame. Sí. Pues, y por eso yo la acuso y le reclamo perdaños y perjuicios, ¿no? ¿Cómo? Que le reclamo la realización perdaños y perjuicios. Perdaños y perjuicios. Eso lo veremos después. ¿Eh? Lo veremos después. Ah, pero tú quieres que esto debes seguir mucho rato más. Sí, 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 tiene que seguir. Ahora lo que quiero saber es qué demonio hacía usted en casa de la señora Marquesa. Chico, yo estaba colocado allí, chico. Colocado allí. ¿Es cierto eso, Rudecindo? Sí, su señoría. Desgraciadamente es cierto, ¿no? La verdad es que yo conocía Tres Patines desde chiquito, ¿no? Ajá. Y cuando se presentó una oportunidad, pues, lo coloqué. ¿Usted querrá decir que no lo conocía? Porque si lo conoce, no lo coloca. No, no, no. Tampoco así que yo soy una persona decente. Usted se calla. Bueno, pero soy una persona decente. Pero se calla. Porrae. Dígame, Rudecindo, ¿qué puesto ocupaba Tres Patines en casa de la señora? Ocupaba el puesto de semaforista. ¿Semaforista? Sí. ¿A quién mandó a callar usted? Que sí, señor. Explícame eso, por favor. Con mucho gusto, su señoría. A fin, Carlos, le siento. Lo que pasa es que el palacio acá de la señora Marquesa está situado en una calle que tiene mucho tránsito porque... Usted me comprende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Permítame quitarme esto de aquí, doctor, porque esto tiene dolor que me va a envenenar, ¿sabes? Pero siga, ¿qué tiene eso que ver con el caso? Taca carachas y eso. Bueno, lo que pasa es que la señora Marquesa es una paragüera, ¿usted me entiende? Bien decía yo, óyame, que la señora esa me había dado a mí con un paraguas, no con una sombrilla, chico. Sí, no me refiero a eso, compadre, por Dios. Lo que quiero decir es que la señora Marquesa no maneja muy bien que digamos... Bueno, ¿y qué pasó? Que con esos motivos la señora Marquesa manda a instalar en la calle, frente a la entrada de la casa, un semáforo para tener la vía libre cuando saliera. Entonces yo nombré a Tres Patines semaforista. Y ese mismo día, cuando yo fui a salir con mi auto, este cretino comenzó a ofenderme sin motivo alguno. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, no, es verdad, pero yo lo único que hice fue hacer lo que me mandó el rulecino, chico. ¿Lo que yo le dije? Sí, chico, cuando tú me colocaste me dijiste, cada vez que la señora Marquesa vaya a salir en su automóvil, usted ponga la verde. Por eso en cuanto la vi salir, la puse verde y la puse de dos colores. Hasta alma mía le dije yo, ¿verdad, señora? Pero, hombre, por Dios, lo que yo le quise decir es que pusiera la luz verde en el semáforo, desdichado. ¿Eh? Desdichado. No, señor, chico. Tú nada más me dijiste, póngala verde, de manera que tú eres el culpable, chico, ¿comprende? Y el drama atrás ha estado bueno porque mira cómo se ha dormido ese hombre, chico. Se ha desguindado para atrás. Secretario, tome nota ahí. Salta enseguida a la vista y ha quedado comprobado que como semaforista es usted un fracasado. Y como que todo ha sido solo una equivocación, se le impone acto seguido, treinta días de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! ¡La Tremenda Corte! Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Casmo Arbispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí cancaneando otra vez. Ahora el médico dice que lo que me pasa a mí es que tengo la defensa caída. ¿De veras? Sí, pero yo tengo mis dudas sobre eso, secretario. ¿Usted cree que un hombre como yo que se alimenta bien, que duerme bien y que hace ejercicio pueda tener la defensa en mal estado? Bueno, doctor, ¿usted quiere mi opinión sincera? Sí, cómo no, su opinión sincera. Pues yo creo que lo que tiene usted en mal estado no son las defensas solamente. Ah, no. No, doctor. Yo creo que son la defensa, los guardafangos, la goma, el capó y toda la carrocería. Póngase cinco pesos de multa por esa opinión. ¿Por qué, señor juez? Usted no me pidió que fuera sincero. Sí, pero no tanto. Yo le pedí que me diera una opinión y no que me convirtiera en chatarra. Está bien, señor juez. Me pondré los cinco pesos entonces. Eso es lo que tiene que hacer. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿Qué le pasó? ¿De qué se ríe? No, yo no me... Ah, yo creí que se reía de mí. Póngase otros cinco pesos por esa media sonrisa. Ni a qué, si yo estoy más serio que... Cáese en la boca y póngase los cinco pesos y dígame dónde se cometió ese hurto. Bueno, en una botica. Llámenos complicado en ese botiquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Dicente! José Candelario Tres Patinas Larreja. Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Esto no puede seguir así, doctor. O usted acaba con Tres Patinas o yo acabo con usted. ¿Qué está diciendo, Rudecindo? ¿Se atreve usted a amenazar a la sala? Sí, señor. A la sala, al comedor, a la cocina y hasta el cuarto baño. Hoy vengo yo que necesito sangre. ¡Quiero sangre! Con la venia de la sala pido al tribunal que Rudecindo sea remitido inmediatamente a Calito Vacía. ¿Para qué? Para que le haga alguna transfusión, chico. No, ninguna transfusión. ¿Está pidiendo sangre? ¿Cuándo lo lleve en la matadera, entonces? No, señor, porque la sangre que está pidiendo Rudecindo es la suya. ¿La mía? Sí, señor, la suya. Pero si yo no tengo nada más que medio litro de sangre, señora. Y clarita, que parece jugo de melón colorado, chico. Bueno, pues el medio litro ese que tiene se lo voy a sacar yo de un balazo. ¿Oye? Oye, présteme su revólver, señor. Pero ¿cómo le voy a prestar yo mi revólver, Rudecindo? ¿Usted cree que yo le voy a dar a alguien el revólver mío para que dispare contra otra persona? No seas tacaño, chico. No te voy a gastar más que una bala, hombre. Es tacaño ni que nada. Vamos a ver si se tranquiliza para que haga su declaración. No sé si podré, doctor. Tengo aquí una albóndiga en la garganta que casi no me deja hablar. Es un nudo producido por la indignación que usted siente, Rudecindo. No es el nudo, no es el nudo ese que usted dice. Es el nudo de la corbata, que parece que me lo apreté un poco demasiado. Bueno, pues aflójeselo un poco, compadre. No puedo, señor juez, no puedo. Fíjese cómo me tiemblan las manos, Rudecindo. A ver, Rudecindo, ven para acá. Yo ven para acá con el nudo ese, a favor. ¿Va usted a aflojárselo? Se lo voy a apretar a ver si lo mato una belleza. Dito Dios, quítese de ahí, hombre. Si se me acerca, no respondo lo que pase porque estoy fuera ya de sí. Fuera de mí, Rudecindo. No, fuera de usted yo estoy siempre, doctor. Le digo que se dice fuera de mí. Eso será en Cuba. ¿Cómo en Cuba? Sí, en España cada uno lo dice como le dé a la gana. Un peso de multa por esa manera de contestar. Muchas gracias. De nada. Dígame, nananina, ¿a qué se debe tanta indignación? ¿Qué es lo que le ocurre a Rudecindo? A Rudecindo solo no le ocurre nada, señor juez. Pero a Rudecindo y a mí nos ocurre algo tremendo. ¿Tan grave es la cosa? Gravísima, señor juez. Es algo que se cuenta y no se cree. A ver, cuénteme, ¿de qué se trata? Verá usted, señor juez. Momento, señora, un momento. ¿No dice usted misma que es algo que se cuenta y que no se cree? Sí. ¿Y entonces para qué va a venir usted a contar nada si el señor juez no se lo va a creer? Momento, tres partidos. ¿No se lo puede creer? Momento, yo sí se lo voy a creer. No, chico, tú tienes que ser galante y dejar quedar bien a la señora, chico. ¡Cállese la boca! No, eso le estoy diciendo ya, nananina, que se calle la boca. Sí, pero yo se lo estoy diciendo a usted. ¿Qué? ¿Por qué? Póngale diez pesos de multa, ¿eh? ¿De qué? No, no, ya está, ya está. Diez pesos, ¿está bien? Diez pesos, ¿qué? ¿Le parece poco? No, está consciente, está consciente. Vamos a ver, dígame, nananina, ¿qué les ocurre a usted? Ante todo, señor juez, quiero advertirle que Rudecindo y yo tenemos una botica. ¿Un? ¿La compraron? No, nos la sacamos un plan de regalo ese. Ah, bueno. ¿Y qué les hizo a Tres Patines? ¿Quién nos robó de la botica un paquete de vitaminas, señor? Pues un paquete que daría más de trescientos pesos. ¿Tú te das cuenta ya de la falsedad de la acusación, verdad? ¿Quién, yo? Sí, fíjate que ella misma está diciendo que se trata de un paquete. Bueno, sí, de un paquete. De un paquete. Sí, pero de un paquete que usted se robó, ¿no es eso? No, chico, yo no me robé nada. No le haga caso a estos tipos que siempre... No sabe lo que dice, la verdad, chico. Bueno, venga acá. ¿Y a quién le hago caso, entonces? Hazme caso a mí, chico. Tú me haces caso a mí. Resolvemos este juicio en dos patadas. No me diga de verdad. Así que usted cree que haciéndole caso a usted se resuelve esto. A ver, tres patadas. Dígame, dígame. ¿Cómo resolvería usted este juicio en dos patadas? Fácil, chico. Tú me preguntas. ¿Hiciste algo? Sí. Yo te contesto. Absolutamente nada. Ajá. Tú dices, entonces, ¿ha suelto la acusada por falta de prueba? Sí. Yo te contesto. Muchísimas gracias. Entonces tú le metes una patada a la nina, yo le meto otra patada a Ruegacín y ya está. Resuelto el asunto en dos patadas. ¿Qué cosa, hombre? Si usted me mete una patada a mí, agarro al señor juez por los pies y le doy con él en la cabeza. ¿Cómo va usted a agarrar por los pies al juez para darle con él a nadie arrugueciendo? Bueno, doctor, ¿al secretario, entonces? No, al secretario tampoco. Bueno, es un caso de defensa propia. Diez pesos de multa para que no discute. Muchísimas gracias. De nada. Continúe usted, Nananina. Bueno, antes que nada, ¿ya acabaron de comer cativía? Sí, ya acabaron. Diez cativía de multa por ese peso. ¿Por qué peso? ¿Por ese peso? ¿Qué dije yo, secretario? Usted dijo diez cativías de multa por ese peso. Pues me equivoqué. Son diez pesos de multa por esa cativía. Ah, bueno, así sí. Porque de la otra manera está muy mal dicho, ¿sí? ¿Está mal? No, señora. De la otra manera no está mal. Sí, señor. Está mal. Hágame, Favos. ¿Pero cómo va a ser tamal si es cativía? Ay, bendito Dios. Nananina dice... Nananina dice... Óigame, señor. Óigame, óigame. Nananina dice que está mal del verbo estar mal dicho. Ah, yo digo que no está mal del verbo tamalero. Con que del verbo tamalero, ¿no? Sí. ¿Quién le ha dicho a usted que tamalero es un verbo? Bueno, chico, si no lo es, lo parece. ¿Por qué lo parece? Porque cuando yo era chiquito, que me mandaban a la escuela y yo no iba. Ajá. El maestro me ponía a estudiar los verbos. Momento, momento. Y entonces... ¿Eh? Momento, Tres Patines. Eh, ¿en dónde lo ponía a estudiar los verbos el maestro? Hombre, en la escuela, chico. Cuando yo era chiquito ya estaba inventando la escuela, chico. Ah, no me digas. Pero ¿en qué te damos entonces? No dice que lo mandaban a la escuela y usted no iba. Sí, pero cuando veía que yo no iba, me agarraban entre cuatro y me llevaban a la brava, chico. Ah, bueno, sí, sí. ¿Lo llevaba algún familiar suyo? Sí, lo llevaba a la escuela, que usted ya estaba en cuenta de la escuela. Venga acá, ¿cuántos hermanos eran ustedes? ¿Por qué? No, para saber cuántos hermanos habían en la escuela. ¿Usted es el mayor de todos? Sí, yo soy el mayor. Y entonces, usted era chiquito, ¿cuántos eran los otros hermanos? Los otros, bueno, cuando yo era chiquito, 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 no era nada más que yo solo, chiquito. No, después, cuando usted iba a la escuela. A partir de que yo fui creciendo, pues entonces fueron haciendo los otros retoños, ¿no? Yo le pregunto, cuando usted fue al colegio, cuando iba al colegio, ya usted era grandecito. Ya, yo tenía, sí. ¿Cuánto tenía? Siete años. Siete años. ¿Y cuántos hermanos tenía? Entonces, cuando yo tenía siete, creo que me tenía nada más que uno, dos. Dos. Entonces eran tres hermanos. Eran tres, sí. ¿Cuántos vivían en la casa? En la casa, por todo, éramos once, chico. ¿Pero cómo es eso? Sí, porque había esos familiares que llegaban a la casa, que te cuento yo. Ajá. Que llegaban y decían mi familia, y se quedaban allí en casa, y comían, y romían, y todo. Esos son los tíos que tengo yo, que no son tíos ni por parte de padre, ni por parte de madre. Ah, ellos llegaban allí, mi familia, y se metían. Mi familia, si quiere que usted haga un quechis, óyeme y enseguida. Ah, eran dulceros. Eran dulceros, sí. Dulceros, ¿y entonces se quedaban allí, así, acá, y comían ustedes? Se quedaban allí, once, durmiendo en un cuarto, que a ver que a la vieja le daba catarrito, sí, ya botaba uno por la ventana para acá. Bueno, venga acá, ¿y qué le pasó a usted con los verbos? Bueno, que cuando el maestro me puso a estudiar los verbos, yo me di cuenta de que eso de los verbos era una lata. ¿Y qué? Nada, que luego vi un tamalero, y el tamalero llevaba otra lata. Fíjate qué cosa es esa. Y entonces yo pensé, eso debe ser que el tamalero también es un verbo, ¿no? Dios mío, qué clase. Por la lata, ¿eh? ¿Qué clase de animal? ¿El tamalero? No, usted. El virro de Sindo, la cuestión es que ahora tienen ustedes una botica, ¿no es eso? Sí, señor. Bueno, voy a decir que sea una botica de lujo, pero bueno, es una botica bastante aceptable, pintada de verde, muy bonito. Eh, ¿a usted todos los establecimientos los pinta de verde? Mi color preferido. Ajá. ¿Y les va bien en ella? Sí, porque gracias a Dios la salud de la gente del barrio es bastante mala. ¿Qué cosa? Pero usted le da gracias a Dios por eso. Bueno, doctor, no es que yo le desea a nadie una gripe ni un dolor de barriga, pero hay que ser razonable y darse cuenta de que el negocio es el negocio y que de eso vivimos los boticarios. Ajá. 300 duros, nada menos. Sí, señor. No es que vayamos a tener que cerrar la botica por eso, claro está, ¿no? Pero bueno, de todos modos, mi querido magistrado, un robo de 300 pesos, como usted comprenderá, se nota mucho en el balance de fin de año. Ajá. Porque son como 4.000 píldoras más que tenemos que vender para poder resarcirnos de esa pérdida. Sí. Y aunque los cambios de tiempo que hemos tenido últimamente fueron una verdadera bendición, porque produjeron muchos resfriados, la mayor parte del negocio se la llevaron a la cantina, ¿no? Bueno, debido a que hay personas que cuando cogen un catarro, en lugar de ponerse un tratamiento, lo que se ponen es un jalao, cosa que desde el punto de vista del paciente será muy agradable, pero que desde el punto de vista del farmacéutico... Bueno, ya, ya, ya. Ahora, ¿y se le va a meter cantina con bebida a la botica? Ah, sí, va a poner una barra en la botica. ¿Eh? Va a poner bebida. Bueno, si se puede, se mete, ¿no? Bueno, ¿y qué me quiere usted decir con todo eso? Bueno, pues que un robo de 300 pesos nos afecta bastante, doctor. Porque esa es la verdad. Y si dijera otra cosa, sería una mentira. Bueno, 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 pero las vitaminas se venden bien, ¿no es eso? Sí, las vitaminas sí, porque como la gente no está muy segura de para lo que sirven, las toma para todo, por si acaso, ¿no? ¡Y anda a él! ¡Anda a él! Precisamente, doctor, recibimos un pedido de vitaminas milcanas que no son tan buenas como las vitaminas españolas, una cosa probada, ¿no? Porque las vitaminas españolas se hacen con chorizo de Extremadura. Pero que, en fin, pueden pasar, ¿no? Y ese pedido que recibimos consistía en media arroba de vitaminas sortidas que nos llegaron dentro de un paquete muy bien hecho. ¿Cómo dentro de un paquete? Eso no viene en la caja. Bueno, las especiales sí, pero las que recibimos nosotros no porque son para vender al menudeo. ¿Cómo al menudeo? Sí, doctor, si usted llega a la botica, pide un medio de vitaminas, y yo se las echo en un cartucho muy bien envueltecito, usted se las lleva y asunto por ahí. Bueno, bueno, pero esas vitaminas son A, B o C. Son de todas, chicos, de todas. Ah, sí, de todas. Sí, son vitaminas sortidas de esas. Y en el sortido ese, pues, entra toda la letra del abecedario. Y si yo no necesito, supongamos más que vitamina C. Bueno, no hay problema, te las tomas todas, ya el estómago se encargará de ir cogiendo la C y va desechando las otras, ¿comprende? Por el orden alfabético, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, yo me tomo el puñado de vitaminas. Las vitaminas, sí. A, B, C, S, H, D, todas las vitaminas. Sí, ¿cuál es la que tú necesitas? ¿La C? La C. All right, la misma máquina del estómago va cogiendo todas las C. ¿Qué máquina? Y las otras las va tirando para la orilla, las va tirando para la orilla. ¿Cómo para la orilla? ¿Usted es médico? Sí, ¿eh? ¿Usted es médico? Médico no, chico, pero esa es la función de todas las vitaminas, chico, que las conoce todo el mundo. ¿Usted lo ha estudiado? Hombre. ¿Dónde? Eso te lo dice los mismos papeles que trae la píldora, mujer. Ah, los mismos papeles que trae la píldora. Sí, señor. Póngale dos paquetes de vitaminas de multa a tres patines. ¿Qué pasó? Vestalina F. ¿De qué? Vestalina F. ¿Qué pasó con ese paquete, Rudecindo? Pues, verá, Soraya, verá lo que va a hacer. ¿Qué es eso? Digo, no. ¡Póngale cien pesos de multa! No, perdón, doctor. Perdón, estaba pensando en la cuestión. Siga, siga. Bueno, porque yo le puse, doctor, yo le ruego al tribunal que me perdone, porque yo le puse un letrero muy grande, bien grande, para que tres patines supiera lo que contenía y no fuera a despachar vitaminas en lugar de bicarbonato o de sulfato de manganesia, comprendo usted, doctor. Sí, cómo no. ¿Y qué pasó? Pues nada, que lo que hizo tres patines, señor juez, fue robarse el paquete de vitamina entero. Bueno, bueno, pero aclárenme una cosa. Ah, pero todavía tú estás pidiendo aclaración a esta hora. Tú no te has dado cuenta ya como en la... Bueno, entonces usted quiere que yo termine el juicio. No, viejo, pero... Póngale cien pesos de... No, no. Tú eres más cerrado que un bombillo y yo creí que ya tú te la habías llevado fácil. No, no me la... Ya me la he llevado fácil para condenarlo a usted. Estoy pidiendo aclaración porque quiero saber bien si usted es culpable o no es culpable. Ahora, si usted quiere, yo termino juicio aquí ahora mismo. Póngamele ciento ochenta... No ponga nada, aclare primero. Ah, está bueno. Tres patines está empleado en la botica de ustedes. Sí, señora, aunque usted le parezca mentira. Este señor logró convencer a Rudecindo para que le diera trabajo otra vez. Bueno, una ananida, pero el que tres patines me juró que iba a portarse bien con la mano puesta sobre un litro de... Estás en Sintonía, en Boricua Live Radio. Ajá. Y verdaderamente, doctor, un juramento así, hombre, me conmovió. Y por eso le volví a dar trabajo. Y usted no sabe que tres patines es capaz de jurar ante un litro, ante un libro y ante cualquier cosa. Sí, doctor, pero yo no lo hice por él. ¿Cómo que no lo hizo por él? No, yo lo hice por el libro de Atas para no dejar quedar mal al centro. Ajá. Usted no puede comprender eso. ¡Ah, no! No, señor. Para poder comprenderlo hay que ser español. Ah, bueno, está bien. Entonces, tres patines, usted está empleado en la botica de estos señores. ¿Es de que pime el litro de Atas eso, chico? Está, está allí. Sí, se hacen las Atas y se meten dentro del litro y después se tiran en Atas más para que lo coja el botero que lo coja. ¿Está o estaba? Sí, estoy empleado. Yo digo, espérate, no, yo estaba porque renuncié, ¿no? ¿Cómo que renunció? Claro que sí, yo no presenté la renuncia, chico. No, señor, lo votamos nosotros, que no es lo mismo. Bueno, ustedes me votaron primero y yo renuncié después por dignidad. Porque a mí cuando se me vota de un lado, óyeme, hay que aceptarme la renuncia. ¿Y para qué presenta la renuncia si ya lo votaron? No te molestes, chico, que tú tampoco puedes comprender eso. ¿Cómo que no puedo comprenderlo? Para poder comprenderlo hay que tener amor propio, chico. ¿Y cómo puede usted tener amor propio si no tiene vergüenza? Bueno, porque es... No, si yo no lo comprendo tampoco, chico. Ah, vamos. Bueno, ¿que reconoce usted haberse robado ese paquete de vitaminas? No, chico, yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no? ¿Y por qué te lo llevo entonces? Porque yo creí que Rulecindo me lo hubiera regalado, chico. ¿Qué cosa, hombre? Yo tengo cara de regalar 300 pesos a nadie. Bueno, así de frente, ¿no, Rulecindo? Ponte de perfil a ver. ¿Qué perfil ni qué toronja? Sí, 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 no me eches toronja aquí en el guapo. Tengo que echarla, doctor, tengo que echarla. Porque Tres Patines está diciendo que le regalé ese paquete. Pues déjeme aclarar eso a mí. Dígame, Tres Patines, ¿por qué creyó usted eso? Porque cuando yo me enteré de que Rulecindo tenía una botica, cosa que me trae yo, ¿no? Sí. Lo fui a ver y entonces le dije, señor Caldeiro, porque yo cuando me lo quiero llevar a la bolilla, oye, le doy coba, le digo, señor Caldeiro, ¿tú sabes? Sí, 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 me doy cuenta. Bueno, pues yo le dije al señor Caldeiro, mire qué flaco estoy. Ajá. Si usted no me da trabajo, me voy a morir de hambre. Sí. Entonces él se conmovió, esa es la verdad. Ah, y logró usted conmoverlo. Sí, sí, él me miró con el cigarro pegado en el labio de abajo. Sí. Miró así y me preguntó, ¿cuánto estás pesando, muchacho? Entonces yo le contesté, 115 libras y 6 onzas con toy sombrero. Entonces él me dijo, lo que te pasa a ti es que estás falto de vitaminas. Usted no me dijo eso a mí, señor Caldeiro. Bueno, sí, pero eso no era para que usted se robara el paquete. Pero si yo no me lo robé, chico. ¿Cómo que no se lo robó? No, señora, yo creí que era un regalo para mí. Ustedes no le pusieron un letrero a eso. Sí, señor, se lo puse yo para que usted supiera lo que contenía. ¿Y qué decía ese letrero? Pues decía así, ojo, tres patines, paquete de vitaminas. Paquete de... Ah, entonces... Ah, ya me di cuenta, chico. Es una confusión, chico. ¿Cómo que se confundió? Sí, señor, porque yo leí, ojo, tres patines, paquete de vitaminas. Y entonces yo pensé, si esto es para que me de vitaminas, pues me lo llevo y me lo llevé. No me diga, usted creyó que eso se lo regalaba rudeciendo para que le diera vitaminas. Claro que sí, me había dicho que yo estaba falto de vitaminas y después de eso ve un bulto que dice, ojo, tres patines, paquete de vitaminas. Pues yo creo que la confusión está justificada, ¿verdad? ¿Cómo no? Para robarse el paquete estaba justificadísima. Pero digan, ¿usted se tomó todas las vitaminas esas? No, yo las probé, pero no me gustaron. ¿Qué hizo con ella entonces? Se la regalé a mamita. ¿Y qué hizo con ella a su mamita? Primero una sopa, pero no coló la sopa tampoco, chico. Y entonces se la vendió a otro boqueticario el paquete entero de 100 pesos. ¿De 100 pesos? Sí, una ganga, porque valía más, ¿verdad, chico? Ah, sí. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted no se confundió con lo que puso el gallego y el paquete lo robó a fin de venderlo luego. Y por robar medicinas lo condena usted con ganas a pagar las vitaminas y a cumplir cinco semanas. ¡Cuéntame! ¡La Tremenda Corte! Con Aguardo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Rispos. Producción y dirección de Paco Lara. Audiencia Pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Señor juez, ¿usted conoce a Luis Ayáñez? Sí, ¿qué le pasa? No, que creo que le dejaron recuerdo a usted. Ah, sí, ¿quién más? Y Marina Yagostera. Póngale un peso de multa a cada uno. Un peso de multa, se ve muy bien. Bueno, ¿y cómo anda su achacosa salud? ¿Cómo anda quién, dijo? Su achacosa salud. Ah, coja. Vaya, por Dios, su salud anda coja. No, digo que coja la pluma y que se ponga diez pesos de multa. ¿Y eso por qué, señor juez? Por decir que mi salud es achacosa, yo no soy achacoso. No, no, pero yo no dije achacosa de hachaque. ¿Cómo que no? No, no, yo dije hacha, cosa. O sea, hacha, cosa que sirve para cortar. ¿Y eso qué significa? Hombre, que usted está que corta. Ah, bueno. Bórrese los diez pesos, entonces. Muchas gracias. Póngase diez días por decir mentiras. Pero, oígame, señor juez. No me replique, porque hoy vengo iracundo, belicoso y cascarrabia. De manera que no proteste y proceda a decirme qué caso tenemos hoy. Como usted mande, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Qué fue lo que surtaron? Dos libras de filete. ¿Quién fue la víctima? Un carnicero. Llame entonces a lo complicado en ese carnicericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nanamira. ¡Aquí se mataron días! Rubecingo Caldeiro y Estuviña. ¡Juntos! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver a quién le robaron esas dos libras de filete. A Nananina, señor juez. No de eso nada. Esa carne se la robaron a usted. No, señora. Usted ya la había pagado. De manera que usted la ha robado. Puede creer que no. Usted lo que quiere es que yo sea la perjudicada, pero no trago... Un momento, un momento, que eso lo tengo que aclarar yo. ¿Qué lío es el que se traen ustedes con esa carne? Ninguno, señor juez. Que yo le compré a Rudecindo dos libras de filete para que él me la mandara a mi casa y se las pagué. Naturalmente que se las tenía que pagar, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que Rudecindo me mandó la carne con... ...tres patinitos. Ajá. Y el sinvergüenza de tres patines se las robó. ¿Quién es el que pierde eso? Hombre, usted, porque como ya la había pagado, pues esa carne era suya. No, señor, porque usted quedó en que me la mandaría a mi casa y a mi casa no llegó. De manera que usted es quien la pierde. Bueno, señores, mientras ustedes se ponen de acuerdo, yo voy a llegarme hasta la ventina a ver que salió la bola. No, Tres Patines. ¿Por qué? No se me mueva de ahí porque usted no se puede ir a ninguna esquina. Es que a mí la discusión así acalorrada me pone nervioso, la verdad, ¿eh? Bueno, pues. Tome tilo, pero usted no se puede ir de aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no es el acusado? Sí, pero el acusado, injustamente, ¿no? Ningún injustamente, que usted se robó dos libras de filete. No me robé nada, señora, perdóneme. ¿Verdad que no, señor juez? No. Digo, yo qué sé, compadre. ¿Cómo me va a preguntar usted a mí si yo no vi nada? No importa, chico, tú dile a todo lo que yo tenía que sí y se acabó, chico. No me da la gana y póngale dos pesos de multa a Tres Patines, secretario. Pero, ¿pero por qué va a empezar ya con la bobería y la multa suena? Cinco pesos más. ¡Urray, viejo, está bien! Apúntaselo a Rudecindo, secretario, que luego yo se lo pago a él y a mí. ¿Qué me va a apuntar a mí nada? Hoy no apunte nada ahí, hombre. Usted es bobo. ¿Y a qué viene eso, Rudecindo? Yo no tengo crédito contigo. No, señor. Ah, bueno, está bien. ¿Entonces qué? Perdona, viejo. ¿Estás perdonado? Yo creí que lo tenía, chico. Bueno, ya, dígame usted, Rudecindo. Ahora usted es carnicero. Sí, señor. Tengo una carnicería magnífica, pintadita de verde, muy bonita, donde se vende una carne estupenda. No, no, esto sí es verdad. Sí, sí. A ver, María, oye, mi limpiecita, lo gancho de engachar la carne, ¿aniquilado? ¿Cómo aniquilado? ¿Aniquilado? ¿Eh? ¿Niquilado? ¿Niquilado, sí? Oye, me da una cosa de... Espera, la carne que vende Rudecindo es clase A, número uno. ¿De ternera? No, es de bala, chico. ¿En qué quedamos? Esa carne no es buena. ¿Qué va, chico? Es malísima, chico. Entonces, ¿por qué es clase A? Hombre, porque, oye, me da una clase de acidez. Que le zumba el mango, chico. ¿Y por qué es número uno? Porque el número uno es caballo, y eso es lo que vende este. No, no, oiga, oiga. ¿Qué es eso, hombre? Un momento, que la carne que yo vendo no es de caballo. ¿De acuerdo? Entonces será de yegua, porque oye, me vio. No, señor. La carne que yo vendo es de vaca. ¿De vaca? Me entraña, Rudecindo. Me entraña, porque yo le llevé ayer una libra de picadillo de eso a mamita. Bueno, ¿y qué? Que a la tercera cucharada ya mamita empezó a relinchar. ¿La toma por cucharada? ¿Eh? Ella toma la carne por cucharada. Picadillo por arroz, mamita lo come por la cucharada. Ah, cucharada, sí. Ella hace así coger la cucharada en el arroz. Sí, discúe, adiós, hombre. Pasa así orillando por el picadillo. Ajá. Y después le mete una pedacitita de plátano maduro frito, que tú sabes que siempre... Y aguacate. Ese picadillo con plátano maduro, ¿y a él? Y el tiempo de aguacate. El tiempo de aguacate. No hay. No hay. Entonces se suprime el plátano. El aguacate. Eso lo conoce todo el mundo como comida de mudada, que le llaman. ¿Eh? Comida de mudada. Ah. ¿Cómo decía, Rudecindo? No le haga caso, doctor, que es una calunia. ¿Qué calunia, chico? ¿Qué calunia, chico? Y mamita, después de que se ha disparado el picadillo ese, me ha tirado par de patas así para atrás, chico, oye. Que por poco me mata, chico. Sí, pero el par de patas, a mí me lo contaron, que se las tiró porque usted le empeñó la dentadura postiza en 60 centavos para irse al cine. Que yo le empe... Ah, sí, ahora que me acuerdo. Pues le he sido por eso, chico. Ah, vamos. En fin, Rudecindo. El caso fue que usted le vendió dos libras de filete a Nananina, ¿no es eso? Sí, señor. Dos libras justas, o sea, 26 onzas. ¿Cómo 26 onzas? Cada libra no tiene 16. Sí, pero yo le dije a Nananina que el filete tenía que cobrárselo a peso y medio la libra porque era un filete de buena calidad. ¿Y qué? Bueno, pues que Nananina empezó a decirme, no me puede rebajar algo, rebájeme algo, compadre. Y entonces yo dije, all right, y le rebajé tres onzas en cada libra. ¿Qué cosa? ¿Usted me rebajó tres onzas en cada libra? Claro, usted no quería que le rebajara algo. Sí, pero el precio, no la carne. Ah, no, en el precio no puedo rebajar nada, absolutamente, porque pierdo dinero. Ah, con que dan dos libras de 13 onzas, Rudecindo. Secretario, por sí o por no vamos a que se le haga una inspección a la camisería. Pero óyame, doctor, hágame el favor. No, 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 Rudecindo, no, no, no te preocupes de eso, que yo te voy a vender un juego de pesas que tengo yo, que son una belleza. Tú no sabes la tulidad que te dejan las pesas esas. Bueno, ¿y cómo son? Igualitas, son igualitas las que tú tienes, ¿tú sabes? Solo que las que tú tienes son de hierro. Sí, de hierro. No, las que yo tengo son de caucho. No me digas, usted fabrica pesas de caucho. Sí, yo, pero óyeme una cosa que son unas pesas divinas. Sí. Ayer yo pesé a mamita con la pesa esa. Sí. ¿Y sabe cuánto pesó la vieja? ¿Cuánto? Siete toneladas, chico. Dígame. Con la pesa mía en una libra de garbanzos entran 24 garbanzos y un gorgojo. No, óyeme, no falla. Secretario. Sí, ya me. Registre la casa de Tres Patines y decomise esas pesas. ¿Porque van a decamisar las pesas? No, decamisar, no, decomisar. ¿Y eso por qué, chico? ¿Qué? No puede uno ganarse la vida honradamente, chico. ¿Pero qué dice, Tres Patines? ¿Usted le llama a ganarse la vida honradamente? ¿A fabricar y vender pesas de caucho? Yo sí, chico. Pues yo no. Bueno, entonces, ¿qué tú quieres? ¿Discutir? Eso no es discutir. Sí, es discutir. No, señor, es decir la verdad. Es decir lo que tengo yo y tú lo contrario, chico. Es decir la verdad. Póngale dos pesos por el A, ¿eh? Por el A. Dígame, nana nina, ¿eh? ¿No le gustó? Sí, yo para que me arregla. Dígame, nana nina, ¿usted pagó esas dos libras de filete? Sí, pero a condición de que Rudecindo me la mandase a mi casa. ¿Y usted por qué no las llevó personalmente, Rudecindo? Porque nana nina tiene en su casa un perro policía, doctor, que, oígame, es un animal enorme. Es grande, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Sí, vendrá a tener poco más o menos el alto suyo, señor juez. No exagere, compadre, que no es tan alto como el juez. Sí lo es, señora. Lo que pasa es que usted ve al juez sentado ahí arriba y por eso le luce más alto que el perro. Pero ese perro es tan alto como el juez. No diga bobería, Rudecindo, es mucho más chiquito que el juez. No, a ver, María, ¿quiere convencerse de que no? Hágame el favor, doctor. Póngase en cuatro patas un momento para que nana nina lo vea. ¿Cómo me voy a poner yo en cuatro patas, Rudecindo? ¿Usted qué es lo que se ha figurado? No, es un momento nada más, doctor. No tiene usted que ladrar ni nada, ¿no? Cien pesos de multa. Dito Dios, te estás poniendo de un modo que no se te va a poder ni hablar contigo. Ni falta que me hace. Lo que tiene que hacer es contestarme por qué no llevó usted personalmente esas dos libras de carne. Porque el perro ese cada vez que me ve, doctor, empieza a groñir. Y no es que yo sea cobarde, no, pero vamos, le tengo miedo. ¿Qué me cuenta? Un colmillo que parecen gollejo de toroja, ¿no? Goyejo de toroja. Y eso no es ser cobarde, ¿verdad? No, señor, eso es tenerle miedo al perro nada más. Ah, babo, ¿y por eso le mandó la carne con tres patines? Sí, señor, por eso. Ven acá, tres patines. ¿Usted no le tiene miedo a ese perro, verdad? No, chico, qué va, ese perro además es amigo mío. Es amigo. Era policía, pero ya... No, 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 no le ha tirado de cuna, marido. Yo creo que había perdido el bigote ese ya. ¿Qué? En el perro, en la broca con el perro. No, este fue un netornudo fuera de tiempo. Usted estornudó. Me vino el netornudo, no pude contraer el bigote y... Después... Bueno... Es terrible. Así que el perro es amigo. Amigo mío, porque hace muchos años que yo conozco a ese perro. Ese perro de su juventud fue perro policía. Ah, perro policía. Ya no, ahora es por el guardia burrado. Ah, el guardia burrado. Ah, ¿y los perros se dan con usted? Sí, figúrate que ese es el único policía que me ve y no me cae atrás. No me digas. Además los perros se dan muy bien conmigo, chico. No lo muerden. No, hombre, ¿cómo? ¿Pero cómo lo van a morder, señor juez? Lo que tiene es que andar con mucho cuidado el perro, porque se patine, lo muerde a él seguro. Vamos, señora, si yo produjera la rabia, usted tuviera esta rabia, ese es obrío. ¿Qué diga eso? ¿Usted me va a mordido a mí al puto de eso, o qué? ¿Qué cosa es eso? ¿Pero se acuerda la mordida que le diera a mí a él? No, a mí nunca se me va a dar mordido. Oye, la verdad es el caso, chico. Oye, eso los perros me quieren mucho. Mira, mamita tiene una perrita preciosa, chico. Y yo la quiero, pero muchísimo, chico. ¿De veras? Sí. ¿Tú sabes cómo se llama la perrita esa? ¿Cómo se llama? Nananina, chico. No. Oye, ¿quién le puso mi nombre a esta perra? Mamita, chico. ¿Seguro que fue su mamita? Sí, porque ella no sabía qué nombre ponerle el animalito, ¿no? Y cuando la vi yo dudando, pues le pregunté. Vi la perrita ahí que ladraba, la pobrecita, todo rascándose, llenefunga. Y enseguida, no sé por qué, me acordé de ti. Le dije, ¿por qué no le ponen nananina, chico? Momento, trepatía, entonces, ¿quién le puso nananina fue a usted? No, chico, no, yo no hice más que preguntarle a mamita que por qué no le ponía nananina. Pero ella fue quien se lo puso porque mamita quiere mucho a esa perra. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Figúrate tú que mamita le enseña un caramelo y le dice, nananina, ven, que te voy a dar un caramelo. Y la perra enseguida va corriendo a donde está mamita, chico, que inteligente. No veo que eso tenga nada de particular, cualquier perro hace lo mismo. Claro que sí, que cualquier perro hace lo mismo. Entonces, ¿por qué dice usted que es muy inteligente? ¿Quién? La perra. No, si yo no digo que la inteligente sea la perra. ¿Quién es entonces? Mamita, chico. Ah, la inteligente es su mamita. Sí, mira si mamita es inteligente que ella llama a la perra para darle un caramelo y cuando llega a la perra no le da nada, chico. ¿Y qué hace con el caramelo? ¿Qué? Se lo come ella, chico. Entonces lo que hace su mamita es engañar a la pobre perra. Al contrario, chico, para la perra eso no es un engaño. ¿Y qué es entonces? Un desengaño. Para el caso da igual, tres patines. Y lo que no me explico es cómo la perra aguanta eso. Bueno, pues para que tú veas, chico, la perra quiere muchísimo a mi mamita. Para que tú veas. ¿Tú no sabes que el otro día se casó? No me digas, su mamita se casó. No, chico, no, la perra. Ah, vamos, la que se casó fue la perra. ¿Sí? ¿Y no sabes con quién? ¿Con quién? Con el perro policía de esta señora, chico. ¿Con el mío? Sí, yo fui el padrino de la boda y todo. De manera que usted y yo semos compadres, señor presidente. que es una mala interpretación, ¿no? ¿Cómo una mala interpretación? Sí, porque Rulescindo me dijo una cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tú puedes creer que yo entendí otra. ¿Cómo que entendió otra? Sí, Rulescindo me llamó y me dijo a mí. Dice, bueno, por ahora está bien la cosa, ¿no? Sí, por ahora va bien. Bueno, hasta ahora no hay delito ninguno en exceso. No, hasta ahora no hay delito ninguno. ¿Y por qué tú no me disuelves ya y salimos de eso? Eso quisiera, disolverlo. ¿Usted lo que quiere decir es que yo lo absuelva? Sí. Pero no se puede absolver sin que me diga primero lo que pasó. Bueno, lo que pasó fue que Rulescindo me llamó y me dijo. ¿Seguro que eso está bien así, chico? ¿Eh? ¿Cómo que sí está bien así, compadre? Sí, sí. Tú me llamaste primero, Rulescindo, y me dijiste después. O me llamaste después y me dijiste primero, chico. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que pregunta usted ahí, señor? Que si tú me dijiste lo que me dijiste después de llamarme o si me llamaste después de decirme lo que me dijiste, chico. Que si le dije lo que le llamé después de la... Ah, yo no entiendo de eso, compadre. Caballero, si es de los más sencillos. Rulescindo, atiende, hijo. A ver. Tú me llamaste primero y me dijiste lo que me dijiste después de que me llamaste. O me dijiste primero de que me... lo que me dijiste y me llamaste después. Ah, vamos, ahora sí. Ah, ahora sí entendió usted, ¿no? No, lo que digo es que ahora sí entendí menos que antes, señor. Se lo creo, se lo creo. Pero, ¿qué fue lo que usted le dijo a Tres Patines? Que le llevaran las dos libras de carne a Nananina y nada más. Bueno, pues limítese a su Tres Patines y acabe de decir qué hizo con esa carne. Se la di a la perrita de mamita, chico. ¿Y por qué? Si esa carne se la habían dado para mí. Porque yo creí que me la habían dado para ella, señora. ¿Por qué creyó usted eso? Porque Rulecino me llamó y me dijo a Tres Patines, llévale esta carne a Nananina. Ajá. Y ya yo te dije que la perrita de mamita se llama Nananina, ¿verdad? Sí, pero por eso nada más le dio esa carne a la perra. Sí. Usted no aclaró nada ni hizo ninguna pregunta. ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no voy a aclarar? Si precisamente lo que yo tengo de bueno es que siempre lo aclaro todo para que no haya confusiones. ¿Y entonces cómo se confundió usted? Fatalidades que tiene la vida, chico. Porque cuando Rulecino me dijo, llévele esta carne a Nananina. Sí. A mí me entró la duda de si sería a esa Nananina que está aquí para abajo o a la otra que está en la casa. Dime cuenta, ¿tuve usted esa duda? Sí, la tuve. Entonces, para aclarar las cosas bien, le pregunté a Rulecino, ¿a qué Nananina? Y Rulecino me dijo, a la señora del perro policía. ¿Tú no me dijiste eso, Rulecino? Claro que sí, a la dueña del perro policía. No, 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 no venga componiendo nada de dueña que tú no dijiste dueña. Tú me dijiste a mí, a la señora del perro policía. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patinas? Que la señora del perro policía es la perrita de mamita, chico. ¿Cómo la perrita de su mamita? Claro, ¿no te acabo de decir que se casó con él? Sí. Ah, pues mira, a ver, mientras no se divorcien a su señora, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo del perro policía no se la puedo aceptar, por lo cual le va a pagar su dinero a Luz María. Y además, como resulta que siempre está equivocado, le pongo por descarado 50 pesos de monstruo. Escuche el siguiente programa de la tremenda corte. Escuche el siguiente programa de la tremenda corte.